y qué onda amigos cómo han estado yo soy Ryder aquí dejándoles ya el segundo mapa del día de hoy este es el mapa vértigo de black ops 2 como pueden ver lo han dejado muy parecido obviamente ese mapa es convertido de pc o sea pues lo han creado en pc y lo pasaron a nuestro minecraft de Xbox 360 y pues como pueden ver está genial la verdad muy parecido y pues espero que les guste ya saben que el link de descarga en la descripción manito arriba para seguirles buscando más mapas y también voy a comenzar a subir un juego que me encontré por ahí para meter algo de variedad canal y no sólo traerles mapas y mapas y mapas entonces quiero jugar un juego de terror me dio eso se mete a la cabeza jugar un juego de terror pero no sé si lo voy a terminar porque lástima que el juego no es en plan cooperativo para jugarlo con otro youtuber porque así solo pues me da como cagadera pero igual lo voy a hacer es un juego plan así el cómo se llama este juego de terror plan amnesia parecido pero pero no se llama ana y vamos a ver qué onda tal vez no me encuentre a mi mujer ahí y eso de un infarto vamos a ver qué onda pero bueno gente ya saben que el link de descarga está en la descripción la y para más mapas que su raider y hasta más tarde y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!